Tengo ojos lindos, desenamoradas Una cara hermosa, ese sal divino La dueña de mi corazón, el encanto de mi alma El principio del ardiente amor, que nació de tu mirada Y yo me volví a enamorar, aquel lindo beso me ilusionó También ese sueño me despertó Y tiene una forma de ser que me fascina Y una manera de actuar que la hace ver hermosa Ella tiene un no sé qué en su cara bonita Una forma de caminar, ella también me loca Uh, me gusta ver la celosa Así me encanta Así me encanta Uh, y si se pone rabiosa También me encanta También me encanta Me ha convertido en lo mejor para mí Mi felicidad Ella es mi encanto Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar De lojitos de gato Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar De lojitos de gato Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh